Hola amigas, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí conmigo. En esta ocasión le traigo una colaboración con Angie, de belleza con Angie, donde vamos a crear un look usando algunas de las paletas de Wet n Wild. Yo en lo personal escogí esta paleta que me encanta. Estaba boca abajo. Yo en lo personal escogí esta paleta que me encanta, que es la famosa y popular Comfort Zone. Y la verdad es que a mi me fascina porque es muy impimentada, los colores son preciosos. Y la verdad es que una de las mejores paletas que yo en lo personal tengo, incluyendo dos o tres que tengo de High End, como dicen. Así es que ese es el look final, a mi me encantó. Esos fueron los colores que usé. Usé este en la cuenca, usé este aquí abajo en el párpado, este para profundizar. Y para delinear el ojo, solamente usé esto chicas. Y para aquí el hueso de aquí arriba y como para limpiar y difuminar todo, usé este color y esta es de la Naked Trust. Me encanta, es súper lindo este color porque es mate y como que deja todo limpiecito. El labial que estoy usando es este labial de Milani, que fue una dimisión... ¿Cómo se dice? Fue de edición limitada del año pasado. Como pueden ver está roto porque se me rompió. Pero aún así lo uso y me encanta. Es un color muy bonito, muy así de verano. Y la verdad es que es precioso y creo que así a este colorcito de piel creo que le va espectacular. Así es que lo voy a dejar con la demostración de cómo creer este look. No olviden de pasarse por el canal de Angie y mirar su propuesta. Yo también estoy loca por verla. Así es que vamos a empezar con la demostración. Que vamos a aplicar esta prebase de ojo de Buenahuayo en todo el párpado del ojo. Y lo vamos a difuminar con el dedo. Ahora vamos a tomar este color de la Comfort Zone que será siendo el segundo. Y lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo con una brocha de difuminar. Ahora vamos a tomar este primer color de la misma paleta con otra brochita. Y vamos a aplicarlo en todo el párpado móvil. También lo vamos a aplicar en el área del lagrimal. Y con otra brochita, este tipo de lápiz, vamos a coger el tercer color y vamos a crear profundidad en el ojo. Eso ya sería al gusto de cada cual. Y con una brocha más precisa, más pequeña, pues vamos a retomar ese primer color que aplicamos en todo el párpado móvil. Y lo vamos a aplicar así con un poquito más de tiempo. Y vamos a volver a tomar la brochita de difuminar. Y con el mismo color que usamos para difuminar, pues vamos a limpiar todo eso. También vamos a tomar ese color y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Y vamos a tomar el último color que es el más oscuro. Y vamos a delinear el ojo arriba y abajo. Voy a aplicar esas dos máscaras. Y con la otra paletita, que fue la que usé para iluminar aquí arriba en el área del hueso. Y para limpiar, lo vamos a aplicar con una brochita limpia de difuminar. Terminamos el resto de la cara y ya este sería el look final. Espero que les haya gustado. No olviden de pasar por el canal de Angie y mirar su propuesta. Gracias por verme. Hasta la próxima. Bye bye. Las amo. Gracias.